8 objetivos que debe de tener tu estrategia de marketing. Las empresas necesitan del marketing para capturar una participación del mercado, presentar nuevos productos a los clientes e impulsar las ventas. Las técnicas de marketing requieren una estrategia sólida para guiar al equipo hacia el logro de objetivos. El desarrollo de una estrategia de marketing es una parte esencial para iniciar un objetivo. Esta determinará el uso de los recursos y técnicas de la compañía para lograr sus objetivos de marketing específicos en función de las necesidades y los deseos de las partes interesadas. Sin embargo, no todas las empresas logran tener el éxito esperado con sus estrategias. Según un estudio por una universidad famosa, el 62% de los expertos en marketing creen que las estrategias de marketing son algo exitosas. El 34% afirman que les permiten alcanzar sus objetivos y solo el 5% creen que no son efectivas. Ahora, ¿dónde surge el problema? Los contratiempos se generan porque la marca no tiene estipulado los objetivos a alcanzar. Ah, caray, eso sí me interesa. Cualquier estrategia de marketing efectiva debe de tener definidos objetivos y metas de marketing para lograr el éxito. Al establecer objetivos, estos deben de ser SMART. Esto quiere decir específicos, medibles, alcanzables, realistas y con un plazo determinado. Los objetivos son más importantes ya que deben de estar presentes en toda la estrategia de marketing y te voy a decir cuáles son los puntos siguientes. Bienvenidos, Cooltex, a este video que te ayudará a saber cómo hacer una estrategia de marketing para tu negocio. Así es que saca papel y pluma y anota estos puntos que son importantes para ti. Ahora sí viene lo chido. 1. Lograr el reconocimiento de marca. Mientras más personas reconozcan una marca, más exitosa será en el mercado. Así puedes evaluar su reconocimiento. Las empresas deben de medir su presencia en las redes sociales, los medios que han ganado, el tráfico orgánico, los enlaces externos y las acciones realizadas, ya sea en el blog, en la página de Facebook, en su página de Internet o en cualquier otra plataforma digital. Sin embargo, no solamente tiene que ser online, tienes que también hacer muchos esfuerzos offline, fuera de Internet. Haciendo propaganda, entregando volantes de mano en mano, poniendo lonas en las calles, poniendo el nombre de tu marca en la mayor cantidad de lugares posibles para que puedas tener el éxito que quieres alcanzar. Número 2. Convertirse en la marca favorita. Si los clientes prefieren una marca, existe una alta probabilidad de que regresen y compren nuevamente. El favoritismo se puede determinar conociendo el compromiso social, las visitas a la página web y los comentarios positivos de los consumidores. Así es que, debes de convertirte en la marca favorita de tus clientes. ¿Recuerdas tú cómo regresas continuamente a algún lugar porque te gusta su atmósfera? ¿Te gusta cómo te sientes cuando llegas ahí? ¿Te gusta cómo te atienden? ¿Te gusta cómo cocinan? ¿Te gusta la manera en la que te tratan? Vaya, pero qué reflejos. Bueno, ahora tú tienes que hacer todo eso también, para que tu cliente se convierta en tu fan. 3. Ganarse la confianza del cliente. Si se logra alcanzar este objetivo, las compañías no solo aseguran el regreso de consumidores, sino también podrían crear potenciales embajadores de marca. Para medir este objetivo, las empresas pueden usar las siguientes métricas. Retención de clientes, índice del promotor neto, recomendaciones y comentarios positivos. Tener la confianza de tu cliente lo es todo. Una vez que tú ya tienes la confianza de tu cliente, has dado un paso a la mejora de tu empresa. Recuerda, la confianza de cualquier persona vale oro y es invaluable. Todas esas palabras son mágicas, eran falsas. 4. Fomentar compras rápidas. Para lograr este objetivo, las marcas deben de enfocar su mirada hacia aquellos clientes que son fieles. Si bien un objetivo importante es atraer a nuevos consumidores, poner énfasis en aquellos que siempre compran permitirá a las marcas tener un mejor retorno de inversión. Y así, seguir teniendo un buen ticket promedio. 5. Lograr recomendaciones. Las recomendaciones son una forma poderosa y efectiva para promocionar los productos o servicios. Si un producto es bueno, es mucho más probable que los clientes lo recomienden a sus amigos y familiares. Una estrategia común es ofrecer incentivos a los consumidores, de tal manera que el producto sea conocido en mayor escala y así cada vez más personas te conozcan. Tienes que darle un incentivo a tu cliente. Dale un pequeño regalo si te manda a uno o a dos clientes cuando regrese en su próxima compra. Y así, esa persona siempre estará recomendándote con sus amigos, conocidos o familiares. Y así, tú y tu negocio incrementarán sus ventas. ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! Número 6. Proporcionar un buen servicio al cliente. Si los consumidores se muestran contentos con el trato, difundirán su experiencia, logrando así una relación duradera. Número 7. Aumentar la presencia digital. Esto es importante en un mercado cada vez más competitivo y digital. Por ello, es necesario que las estrategias de marketing se basen en el posicionamiento SEO, con el fin de lograr la mayor visibilidad en los motores de búsqueda y en las redes sociales. Número 8. Contar con una alta cuota en el mercado. Este permitirá a las marcas compararse con la competencia e implementar estrategias que permitan expandir su presencia en el mercado. Para hallar la cuota del mercado, se dividen los ingresos totales de la empresa con los ingresos totales del mercado. En un mercado donde la competitividad es cada vez mayor, tener claro los objetivos de marketing puede hacer una enorme diferencia contra la competencia. Por ello, es importante que las estrategias de marketing estén enfocadas en el logro de los objetivos estratégicos, alcanzables, medibles y realistas. Kultex, gracias por ver este video. Si te gustó, déjanos tus comentarios aquí abajo. También dale un like y comparte este video. Pero sobre todo, suscríbete a este tu canal. Recuerda, suscribirse es gratis y nos ayuda a nosotros a seguir creando contenido para ti. Nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós!